¿Qué es la versión de Alfredo Pacheco? ¿Qué es la versión de Alfredo Pacheco? Alfredo Pacheco fue interceptado en el momento no indicado. Alfredo Pacheco sí confirmó la versión que está rodando de un sicariato. Él confirmó eso. Ahora, la versión que él está manejando es de que el muchacho, bueno, ya es una persona ya de 34 años, o sea, el joven en cuestión fue confundido con otro DJ al que se estaba buscando. Entonces, esa es su versión. ¿Qué es la versión de Alfredo Pacheco? En función de las armas que tenían se puede llegar a la conclusión de que se trata de una banda poderosa? Porque en verdad, en Estados Unidos, conseguir un arma que luzca imponente no es algo para nada difícil. Literalmente hablando, cualquiera puede tener un arma sofisticada. Entonces, ahí había un encargo. Eso es seguro. Ahora, la versión de que fue confundido es algo que puede ser avalado o a su vez desmentido por las autoridades que están investigando eso allá. Están ofreciendo inicialmente una recompensa de unos 5 mil dólares, pero hay un detalle que cuando hablamos inicialmente ayer no me quedó claro. Y ustedes vieron que incluso barajé varias versiones de un mismo hecho, pero que ya quedó claro. Oigan cómo fue el tema. Oigan cómo fue el asunto del momento trágico en el cual ellos son atrapados. Ellos se desmontan del vehículo de la Escalade Negra. Eran cuatro en total, cuatro personas. Se desmontan, van al Smart Shop de la gasolinera. Cuando van saliendo, ellos entran al vehículo. Evidentemente no se han percatado de que hay otros dos vehículos que están esperando por ellos. Inmediatamente se montan de los dos vehículos, salen los individuos y comienzan a disparar contra la Escalade. Inmediatamente comienzan a disparar contra el vehículo. Ellos tienen la destreza de salir del mismo, corriendo por sus vidas. Y en ese trajín entonces se da el reenfoque apuntando hacia ellos. En la escena del hecho en cuestión, ya viendo reportes de medios internacionales, se dice que es asombrosa la cantidad de casquillos en el suelo. O sea, que literalmente hablando, inmediatamente salieron las ráfagas, fueron en dirección a ellos. Para mí ese es un dato muy revelador. Y ahí en eso que les he comentado, hay otro factor que si usted es sensible, puede decirse, espérate. Pero por respeto al dolor de esa familia, me voy a devolver ahí. Ahora es interesante saber que ellos cuatro, que ellos cuatro salen, entran, no se percatan y comienza la balacera. Inmediatamente entran al vehículo, a la Escalade, luego salen. Vamos a ver qué dicen las autoridades norteamericanas. En verdad, me parece una recompensa comedida por ahora. Cuando ese tipo de casos se complican, lo que se hace es que la recompensa va aumentando gradualmente. Nunca se ofrece el botín mayor de entrada. Ahora, yo dije ayer que ellos dejaran ver sus rostros. Eso fue algo intencional. Y aquí voy con lo otro. Que no lo dije ayer, pero lo voy a decir hoy. Si dejan ver sus rostros, y ya uno sabe que es intencional, entonces, el mensaje que se quiere enviar es que fulano, fulano y fulano, de la banda tal, hicieron esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ya Pacheco dijo que fue una confusión. Yo me voy a manejar sobre la hipótesis o la versión del diputado Alfredo Pacheco. Perfecto, está bien. Confundieron a su hijo. Él andaba... Voy para allá ahora, ¿eh? Pero oigan esto, que esto es importante. Yo dejo ver mi rostro para que se identifique que es fulano, mengano y sutanejo de la banda tal. Porque esa banda lo que quiere es que otra banda sepa que fueron ellos los que eliminaron a sus integrantes. Fuimos nosotros. O sea, eso es lo que se quiere. Lo cual indica que el tema entre esas dos bandas viene de lejos. Y que hay una que básicamente lo que está haciendo es cobrando una venganza, o llevando a cabo una venganza. Y nos interesa que sepas que fuimos nosotros que nos cobramos eso que tú tenías pendiente con nosotros. Eso es básicamente en esa dirección que va. Y por eso la necesidad de dejar al descubierto sus rostros. Cuando se ve ese video, ah, pero él es el fulano. Pues ellos se conocen entre ellos. O primero dice fulano y mengano. Ah, pero fue fulano que lo hizo. Porque había un interés del otro lado en que eso se sepa. Ahora voy con lo otro. Ok, confundieron al hijo de Alfredo Pacheco. Perfecto. Pero él andaba con tres personas más. Entonces, el diputado Pacheco tendrá que admitir al menos que su hijo estaba en malas compañías. ¿Por qué? O sea, no puede ser que estos elementos confundan de un fuetazo a cuatro personas. Eso es algo muy básico. Y yo no estoy aquí queriendo J a la P porque es un asunto familiar. Ahora, es un asunto familiar que se ha hecho público. Y que para colmo se ha hecho público fuera de República Dominicana. ¿Y qué significa eso? Que habrá versiones sobre las cuales el presidente de la Cámara de Diputados no podrá tener la más mínima injerencia, señores. Esa es una realidad. Él no podrá controlar eso. Entonces, yo digo a Alfredo Pacheco, que es un hombre, como dije ayer, de consenso, es un hombre de pactos, en fin. Si él me dice a mí que confundieron al muchacho, yo por lo menos tengo que decirme, caramba, don Alfredo. Entonces, el hijo suyo andaba en una muy mala compañía. Porque si lo confundieron a él, no es posible que a los otros tres también los confundieran. No, de ese grupo, de esos cuatro, al menos a uno estaban buscando. Pero como dispararon hacia todos, uno tiene que concluir, bueno, realmente el objetivo eran ellos cuatro. Y de esos cuatro, tres pertenecían a una ganga. O a una banda contraria. Por algo dije, se desmontaron cuatro. O sea, era una delegación que andaba de la otra banda. ¿Hasta qué punto? Bueno, aunque ahí vi, y ya eso es público, vi que Carlos Rubio, siempre Carlos Rubio, posteó en sus redes un asunto de que de unos antecedentes penales, judiciales, etc., los posteó en sus redes. Y luego, no he visto el video, pero hizo un video ayer en la noche al respecto. Digo todo esto para que Alfredo Pacheco, tanto como pueda, sopese bien las cosas. porque, debido a la complejidad del caso, en el sentido de que él no tiene control de lo que diga la comisaría de Houston, que lo va a decir, ah, esto fue fulano, mengano sultanejo de la banda tal, y hemos investigado hasta ahora que el hecho se dio por esto, esto y esto. El diputado Alfredo Pacheco tiene que tomar esas variables en cuenta. Nuestra intención no es echarle leña al fuego, pero hay factores que están a la vista de todos. Como, por cierto, a la vista de todos, o al menos de nosotros estuvo, el caso del hijo del senador del Castillo Sabiñón, porque ese hecho ocurrió frente a nosotros. Casualmente, los tres pisos de Resorte Media que están en un octavo, uno no va ni un décimo, en el penthouse de una torre, o sea, esta torre está al frente del edificio desde el cual se lanzó el muchacho. Yo no lo vi, pero mis compañeros, José Maracayo, por ejemplo, uno de mis tres editores, Willy, vio el hecho, incluso lo grabó. Willy tiene todo grabado, pero no son imágenes que yo esté interesado en difundir o divulgar. Yo he criticado a Nuria, a Cavada y a Alicia Ortega por ese manejo tan ligero de las imágenes, yo diría que grotescas, así que no voy a incurrir 22 años después, no, 24, tengo ya 24 años en la comunicación, ¿qué tan rápido pasa el tiempo? No voy a incurrir en esa incoherencia a esta altura de las cosas, pero sí voy a dar en exclusiva los detalles de ese hecho en otro capítulo. Con respecto a este, gracias por mantenerte hasta el final de esta conversación contigo. Aunque solo me puedas escuchar, deja tu opinión en los comentarios. Y recuerden que nuestras plataformas suman alrededor de 10 millones de impresiones por mes que se convierten en alrededor entre 1.5 a 2.5 o 3 millones de visualizaciones por mes. Hemos creado una fórmula publicitaria para que tu marca se beneficie con el presupuesto más eficiente del mercado. No lo puedes superar ni la colocación directa en plataformas ni la colocación convencional. Escríbenos al 829-741-361 y ahí te damos todos los detalles. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 3 2 3 2 2 1 2 2